...de Salud, ya te estamos saludando. Elías, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Marcelo. ¿Cómo estás, Nico? Hola, Elías, ¿cómo te va? Bueno, un poco era para preguntarte, bueno, estamos en elecciones, estamos en vía de electoral, pero bueno, esto es lo que quita que algunas actividades se hayan modificado. Estamos hablando precisamente de lo que es la campaña de vacunación. ¿Cómo va a funcionar estos días? ¿Cómo estás previsto que va a continuar este operativo, Elías? Bueno, nosotros desde ayer venimos con la novedad de la vacunación a mayores de 30 años. Hoy también continuamos, obviamente, en los tres puntos centrales de vacunación acá en Capital, con la vacunación para mayores de 30, y en los CAPS también, por supuesto. Lo que sí me viene de día es poder aclarar para la gente del interior que deben acercarse a cada punto de vacunación de cada localidad, porque recordemos que el recurso humano de cada localidad también está afectado en muchos casos también al rastrillaje. Entonces, los cronogramas de vacunación son diferentes a los que se dicen o se dictan desde acá de Capital. Entonces, la gente del interior debe acercarse al hospital y consultar cuál es el cronograma de vacunación. En el caso de acá de San Salvador, continuamos hoy, vamos a continuar el día de mañana, y en el lapso de esta mañana está definiendo si se vacuna el día domingo. Todavía eso está... Elías, estoy viendo acá los flyers que ha publicado el Ministerio de Salud respecto a la vacunación. Hay que decirle a la gente que hoy se va a vacunar segunda dosis de AstraZeneca y Sinopharm, los vacunados hasta el 28 de abril, la AstraZeneca, y los vacunados entre el 1 de marzo y el 22 de mayo. ¿Es así, no? Sí, es así. Hoy arrancamos con la segunda dosis de estas dos vacunas, la AstraZeneca y la Sinopharm. Es importante también destacar de que tengan en cuenta la fecha de corte. ¿Por qué? Porque se tienen en cuenta la cantidad de dosis y por eso, digamos, se colocan esta fecha de corte. Porque la cantidad de dosis está dispuesta para la gente que se ha vacunado entre los días que se establecen. Entonces, más adelante, o sea, cuando lleguen dosis, están llegando ahora a la mañana más dosis de AstraZeneca, entonces se va nuevamente a armar un cronograma con segundas para aquellos que queden pendientes de vacunación de segundas de AstraZeneca. Y ante la gran pregunta de lo que son las segundas dosis de Sputnik, que por ahí la gente se está preguntando cuándo llegan o cuándo se van a aplicar, tenemos que tener en cuenta que todavía no han ingresado al país. Estamos a la espera del ingreso de la segunda dosis al país, aunque también el Ministerio de Salud de Nación ha comentado que el laboratorio de aquí del país va a empezar a producir directamente la segunda dosis, el segundo componente de Sputnik. Una vez que se produzca la llegada, que va a ser seguro más rápido que la producción, la llegada de la segunda al país, el tema de logística lleva su tiempo, digamos, ¿no? El control de aduana, todo lo que lleva, digamos, no es que aterrice el avión y ya se reparte la vacuna, sino que hay todo un trámite burocrático por detrás y son 24, 48 horas que recién Nación distribuye a las provincias y bueno, cuando a nivel nacional la noticia sea que ya se empezó la distribución a la provincia, hay que estar atento para que tengamos la fecha de segunda dosis de aplicación de Sputnik. Lo que sí también, déjame aclarar, que esas dosis de Sputnik también salen generalmente con fechas, ¿por qué? Porque no son muchas las dosis que manda Nación. Entonces también hay que ir estipulando y tener en cuenta eso, darle la tranquilidad a la gente de que tiene que tener en cuenta cuáles son las fechas que uno publica o entre qué fecha vacunados, hasta qué día son los que tendrían que asistir por segunda dosis. Es importante lo que estás diciendo porque hay mucha gente que, según el cartoncito, cuando se aplicaron la primera dosis, ya más o menos tienen previsto cuándo, porque ahí te ponen cuándo te quedaría la segunda dosis. Y había mucha preocupación porque no estaban arribando, sabemos a nivel internacional, incluso el comunicado que se había difundido desde las autoridades sanitarias de Rusia, que hablaban de que habían priorizado el segundo componente en su población, por eso la demora, inclusive se había hablado hace días nada más, es más, se sigue hablando a nivel nacional ya la posibilidad de combinar dosis, para que la gente no se quede sin esa segunda vacuna. Así que bueno, está bueno decir entonces que a la espera justamente de esta partida que está llegando, Jujuy le corresponde un porcentaje y de allí para que la gente esté atenta de este segundo componente de la vacuna rusa que estaría llegando a la provincia la semana que viene. La otra, por lo menos lo que decían a nivel nacional es que no va a llegar el día, la semana que viene, sino la otra, y había preocupación a nivel nacional, porque más o menos 430.000 personas deberían vacunarse la próxima semana. Igualmente ya la Ministra de Salud ha aclarado que no hay problemas con los vencimientos, sino que se puede esperar un poquito más. Eso es importante aclarar, porque por ahí hay mucha información dando vueltas en este mundo de las redes sociales, de los mensajes WhatsApp, de las cadenas. Entender de que, digamos, no es que cumplís los tres meses y se vence, se pierde el efecto, va a tener algún daño secundario, no. O sea, hay que llevarle la tranquilidad a la gente de que estos tres meses es como la espera mínima, si se quiere, de que hay que tener. Entonces, de ahí en más sí vamos a tener la posibilidad de ir, como te decía, a medida que vaya entrando el stock al país, de ir distribuyendo a las provincias que podamos ir completando los esquemas del resto de las personas. Entonces, a tener por ahí esta paciencia. Ya la gente que se ha vacunado todo el mes de marzo pasado, ya ha completado su esquema. Nos estarían faltando la gente que se empezaron a vacunar a partir del mes de abril. La gente que se ha vacunado hasta fines de marzo, ellos ya hace dos semanas atrás han completado su esquema de segunda dosis y ya tienen el esquema completo después. Perfecto. Bueno, esto es en cuanto a la segunda dosis de la vacuna rusa. Pero la campaña de vacunación, de todos modos, va a continuar aquí en la provincia de Jujuy. Eso también está bueno señalarlo, aclararlo. Y ahí están a la espera, justamente, estamos todos a la espera, de qué va a pasar con el domingo. Si el domingo se va a vacunar o no. Por lo pronto el hachado continúa, digamos. Sí, sí, igual a través de los medios, Marcelo, de los medios oficiales, de canales de comunicación del Ministerio de Salud, del gobierno de la provincia, se va a dar a conocer cuál sería la modalidad de vacunación, si es que se llega a vacunar el domingo. O en su defecto, si se extiende el horario mañana sábado por la tarde, porque hasta el momento se está vacunando de 13 a 15. A lo mejor se extiende el horario. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que, sobre todo mayores de 30, no han podido asistir por cuestiones laborales, no consiguieron permiso del trabajo para poder vacunarse. Entonces la idea es que este fin de semana puedan aprovechar para hacerlo. Y de paso, déjame decir que se ha abierto la vacunación también para los docentes y para personal de seguridad mayores de 18 años a libre demanda. Entonces, también instarlos a que se acerquen, porque aunque cueste creer, han sido pocos los docentes y los policías o miembros de la fuerza que se han acercado a vacunar. Ellos simplemente lo pueden hacer presentando el DNI, alguna certificación laboral o recibo de sueldo, a partir de los 18 años. Esa es la facilidad que se le da, digamos, al personal docente y al de fuerza de seguridad para que lo puedan hacer. Docentes en OSCAN y seguridad en el RIN 20. Perfecto. Está bueno también y hacer un llamado a los docentes, porque viste, muchas veces el reclamo era de cuándo llegan las vacunas para los docentes, que los docentes, bueno, los docentes ya tienen la posibilidad de vacunarse a partir de los 18 años y también el personal policial, a libre demanda. O sea, que no tenés que estar esperando el número de documentos siquiera. O sea, vas directamente, cualquier de estos días te llegás, como dijeron ahí, con tu documento. El documento es solamente para acreditar la identidad, no es porque tenga que ir por finalización de documento. Vas directamente y te vacunás. No, no, no. La finalización de documento incluso no corre tampoco para los CAPS. O sea, esto que es primera dosis, que hemos empezado por mayores de 30 ayer, cualquier persona puede llegarse al CAPS, cualquier sea la terminación de DNI. Lo que sí aclarar que los CAPS tienen un stock limitado de vacunas. Entonces, a lo mejor uno llega al CAPS y no consigue llegar, digamos, a alcanzar una dosis, puede dirigirse a uno de los otros tres centros grandes de vacunación que tenemos, que sí están por una cuestión organizativa y logística distribuidos por terminación de DNI. Pero no es que por día va un DNI, sino, por ejemplo, del 0 al 4 se llegan a los 5, 6, 7 al CEPAM, 8 y 9 al RIN 20. Entonces, para que tengan en cuenta que la organización de los centros grandes ha sido por una cuestión de logística nada más la distribución de DNI, pero en los CAPS puede ir cualquier persona mayor de 30 años con el DNI de terminación del 0 al 9. Bien. Elías, y algo más para aclararlo también, que lo comentábamos esta mañana. Ayer al mediodía me tomé valor y me fui hasta el hospital de campaña para vacunarme y me pasó que cuando llegué, llegué para... ¿Clariste el valor? No, 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 no perdí el valor cuando llegué, sino que algo que no sabía, yo tengo mi DNI, tiene el domicilio en fraile pintado. Entonces, cuando llegué ahí en el hospital de campaña, me dijeron, ah, usted tiene el DNI en fraile, no se puede vacunar acá en la capital, tenés que presentar una boleta de servicio con el DNI. Porque yo le dije, no, pero yo vivo acá, trabajo acá, vivo acá en la capital, estoy alquilando, me dice, bueno, tenés que traer una boleta de servicio que constate que el DNI está acá en la capital. Esto digo, para aclararlo también, esto es así, ¿no? O sea, la gente que tiene el domicilio en el interior y quiere vacunarse en capital, tiene que llevar algo que constate que está viviendo acá en capital, una boleta de servicio en este caso. Exactamente, por eso te agradezco esta aclaración, pero sí es así. Aparte porque la vacunación, en realidad, que se está realizando en la provincia para la gente que tiene domicilio, primero en la provincia de Jujuy, que conste en el DNI, y luego en cada localidad. Por eso también instamos a que el cronograma que recién ustedes publicaron en las placas es solamente para la gente del capital y como decía al comienzo de la nota, que aquellos que son de las localidades del interior deben informarse en sus hospitales de cómo va a ser el cronograma de vacunación que en realidad se desarrolla en toda la provincia. Pero en los hospitales del interior, como te decía, de acuerdo a la gente de recursos humanos que tienen, que están en rastrillaje, vacunación, atención, tienen un cronograma diferente de vacunación. Pero está muy buena la aclaración porque nos pasó que cuando abrimos para mayores de 40, que fue acá en capital, empezaron a venir gente de Palpalá, Perico, Tilcara. Entonces, esto es entendible, que cada lugar vacuna de acuerdo al domicilio que figura en el DNI, o si no, como bien te pasó a vos, en Ciudad Cultural, llevar algo que acredite que realmente vivís en capital, a pesar de que tu documento diga otra cosa. Ahí está. Ya tenés, entonces... Sí, no, no, ahora tenemos que tomar valor de nuevo. Que te va a llevar una semana, más o menos. Sí, sí. No, un poquito menos, pero por lo menos hay que tomar valor de nuevo y bueno, pero en este caso, volvemos a repetir, la gente que está trabajando y viviendo acá en capital, pero que su DNI figura en domicilio en el interior, para vacunarse en el hospital de campaña, o donde puedan vacunarse respecto a la terminación del DNI, hablo de los mayores de 30, llevar alguna boleta de servicio que tenga acreditado el domicilio acá en la capital. Ahí sí los van a poder vacunar en capital, a pesar de que tienen el domicilio en el interior. Y quiero pasar, Elías, con el tema de, para retear un poco a la gente del interior, el tema de las segundas dosis en el interior, por ahí me llegaban mensajitos del Carmen, de San Pedro, de Libertador. ¿Qué hay que decir a la gente del interior respecto a la segunda dosis? Las segundas dosis de Sinopharm y de AstraZeneca se han ya distribuido a los hospitales del interior. Ellos, obviamente, con sus datos van a ir citando y darán a conocer ya lo que es el cronograma. O sea, la única vacuna que todavía no tenemos en stock porque no ha ingresado al país es la vacuna Sputnik. El resto de las vacunas sí hay en stock, están distribuidas en los hospitales, cada hospital cuenta con tanto primera como segunda dosis de esta vacuna. De hecho, hoy a la mañana están llegando una gran cantidad de vacunas AstraZeneca también que van a completar el esquema de aquellos que tienen que completar segunda dosis y también se van a ser utilizadas para primera porque constantemente están enviando nación. Las que no tenemos, como aclaramos, es la segunda de Sputnik. Y dejarle claro a la gente, o sea, la campaña continúa con el sistema de salud a disposición de lunes a lunes, mientras se encuentren las dosis. Muchas veces hemos optado en poner en las placas hasta botar stock porque la verdad que hubo un momento en que hubo una gran demanda y volaron las vacunas, gracias a Dios, y situaciones como las de hoy o como las de ayer, que se vacunaban, no sé, por darte un número en el hospital de campaña solamente de 300 personas. Entonces vos decís, por eso instar, ¿no?, que la gente se vacune, que tenga la opción de al menos tener la primera dosis y recordarles también de que la vacunación no te exime, no te exime de las medidas de bioseguridad, que no es que no te vas a contagiar de COVID, que no te va a agarrar, sino que, bueno, es simplemente tener la posibilidad de que si te agarra la enfermedad, te agarre de una manera moderada, no te lleve a una internación, a depender del respirador, a hacer una cama de terapia, pero que es importante, digamos, seguir manteniendo las medidas de bioseguridad y déjame instar ahora que va a haber un movimiento grande este domingo de un movimiento de gente, que salir con el barbijo, el alcohol en gel, bueno, lo que es, ¿no?, las medidas preventivas que ya las conocemos y que ya de alguna forma le hemos adaptado a nuestra vida cotidiana. Perfecto. Bueno, aclarado el tema, entonces, Elías, te agradecemos por el contacto y decirle a la gente que se vacunen, que aproveche que hay esto, que se vacunen, que hay que vacunarse y agarrar valor, como hizo acá en Ixco. Sí, no pude, lamentablemente, porque no sabía de esto que recién informamos, pero bueno, los mayores de 30, ayer, te digo, me comentaron gente, amigos, colegas y demás, que se fueron a vacunar, me dijeron que, Elías, la vacunación era rápida, que no había tanta gente en el hospital de campaña, y eso, digo, es bueno para la gente que va a vacunarse, pero tampoco hay que decirle a los mayores de 30 que sabemos que es un rango etario que por ahí ha sufrido mucho los contagios y las internaciones en este último tiempo, de que se vacunen, ¿no? Claro, sí, 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 por supuesto, invitarlos a todos que tengan la posibilidad de llegar a estos tres puntos o a los CAPS más cercanos a los domicilios para poder tener esta primera dosis de la vacuna y agradecer, porque ha habido un cambio muy grande, ha habido una empatía fuerte de la gente que se vacuna para con el personal de salud. Los primeros días que se largó la campaña de vacunación había mucha gente, entiendo yo, por la situación que se vive, por ahí alterada, malhumorada, con poca paciencia, y creo que ha hecho un cambio la visión de la gente y ha logrado una empatía más con este personal que le viene poniendo todo, la verdad, le viene poniendo todo a esta pandemia y muchas veces dejando a familias de lado días y horas trabajando para que todos tengamos la posibilidad de vacunarnos. Así que, gracias a la gente que ha empatizado más con los vacunadores, sobre todo, que son por ahí la primera cara visible cuando uno llega al vacunatorio. Tal cual, tal cual. Bueno, Elías, nuevamente, gracias por el contacto. Gracias a ustedes, que tengan buen fin de semana. Un abrazo a todos. Igualmente, tal vez. Mirá qué barro, ¿no? El tema...